Yo sé que en el video pasado les dije que en este canal íbamos a tener muchos videos de compras pero es que si tú me sigues por Instagram sabrás que hace aproximadamente unas dos de manitas me sacaron la mola del juicio de este lado y bueno, sí, fue una cirugía y ahorita estoy teniendo un proceso lento y doloroso de recuperación así que no he tenido mucho tiempo de ver cositas para comprar o nuevos productos no sé, no he tenido mucho tiempo de andar en ese rollo porque la verdad es que sí he querido descansar compré unas cositas pero realmente fueron nada más como tres productos y la verdad es que no me da para un video pero también quería compartir con ustedes los resultados que he tenido a través de ya cuatro semanas de utilizar este producto que como ya lo vieron en el título o seguramente por eso le habrán dado click a este video es el aceite de la marca Bio Oil y este es un aceite especializado en el cuidado de la piel y como ustedes saben mi piel tiende al acné y bueno, muchas veces sí tiendo a tocarme la cara últimamente ya no lo he estado haciendo tanto también por lo de la muela siento que me ha ayudado a dejar de tocarme un poquito la cara porque sí he tenido bastante dolor entonces mi piel a veces se marca o se queda con esas rojeces que nos deja el acné pero antes de pasar a mi experiencia con este producto les quiero dar unos datos generales de este producto y como siempre ya saben empezamos por el empaque como pueden verlo ahí en pantalla es un botecito de plástico este me parece que tiene 60 mililitros la página de Bio Oil nos dice que lo pueden encontrar en tres presentaciones diferentes y bueno, nos dice que pueden encontrar uno de 25 mililitros el precio aproximado de ese producto es de 80 pesos de 60 mililitros que es este que están viendo aquí este tiene un costo de 165 pesos y también lo pueden encontrar en una presentación de 125 mililitros esta tiene un costo de 275 pesos que creo que es la presentación que nos convendría comprar en dado caso de que este producto no funcionara yo me traje esta, la presentación medianita la verdad es que la de la más pequeña no la he visto yo en el supermercado he visto nada más dos presentaciones la mediana y la grande yo la compré en un Superama que fue donde lo encontré porque la había estado buscando en algunos Walmart pero en algunos Chedraguis también y nunca, nunca la tenían disponible entonces en Superama es un poquito más probable que la encuentren a mi me costó 160 pesos pero también la página nos dice que la pueden encontrar disponible en Farmacia San Pablo Farmacias de París, Farmacias de la Oro, Guadalajara Walmart, Superama, Chedragui, Comercial Mexicana, Casa Ley, Soriana Al Super, City Fresco DAX, HEV, Liverpool, Sanborns y Coppel bueno, toda esa información que viene aquí en la página se las voy a estar dejando aquí abajito en la descripción del video por si ustedes quieran adquirir este producto pues sepan a dónde dirigirse porque a veces es importante me encanta el empaque, es que es plástico así que si se te llega a caer pues no corres el riesgo de que se te rompa y bueno, perder tu inversión en este producto entonces es algo que me fascina por la parte de aquí arriba viene con una tapa rosca que es giratoria y bueno, no viene como con un goterito así común viene como con un orificio al que como pueden ver le sale la cantidad necesaria sale como a gotitas es un aceite que no tiene ningún tipo de color aunque aquí en el empaque pueda verse un poco naranja la verdad es que ya aplicado aquí en el torso o en tu cara es una sensación transparente una presentación transparente, perdón algo que también me encantó de este producto es su aroma tiene un aroma súper agradable la verdad es que se siente súper bien a la hora de estarlo aplicando ya sobre tu rostro me encanta el aroma tiene un aroma como a madera muy rico, no lo sé, me encanta este aceite está conformado por varios ingredientes pero los principales son aceite de caléndula el aceite de lavanda aceite de hojas de romero y el aceite de manzanilla también está enriquecido con vitamina A y vitamina E entre otros ingredientes si lo usan de día por favor recuerden utilizar un protector solar después de utilizarlo ya que puede en los rayos del sol manchar nuestra piel y llegar a perjudicarnos lejos de beneficiarnos y bueno los usos de este producto son para las cicatrices nos dice que nos puede ayudar tanto en cicatrices viejas como en cicatrices nuevas ayudar a desvanecerlas y a igualar un poco el tono de nuestra piel y nos ayuda con las manchas en la piel como paño o algunas ocasionadas por el sol también nos ayuda a eliminar esa piel envejecida que a veces tenemos por la falta de hidratación y también nos va a ayudar a hidratar la piel bueno ya que es un aceite y también es un aceite de absorción bueno ahora sí les voy a platicar un poquito acerca de mi experiencia yo estaba un día paseándome por los pasillos de Superama y lo vi estaba entre el de Palmers que ya había comprado que como les comenté en ese video no me ayudó mucho con el tema de las manchas me ayudó mucho con la hidratación a mi piel para devolverle pues sí un poquito de hidratación pero siento que no me ayudó al tema de las manchas que era lo que yo quería en un principio y bueno dije bueno voy a estar probando este producto a ver qué tal me sale y la verdad es que me sorprendió porque en el video de favoritos les había estado contando que he estado utilizando dos cremas la crema aclarante de Teatrical y también la crema aclaradora de Pons y hasta cierto punto me habían estado ayudando pero el procedimiento de desvanecimiento de las manchas iba siendo gradual la verdad es que sí yo utilicé estos productos por dos meses y bueno como que sí te ayuda un poco pero ya después se detiene y te quedas igual entonces dije bueno voy a complementar mi rutina de la noche con este aceite que también es un serum por lo general los serums son aceites nada más que les dicen serum porque si tú dices la palabra aceite pues la gente se asusta y va a pensar pues no sé toda la grasa se piensa que estás agregando grasa a tu piel lo cual no es cierto pero bueno entonces yo comencé utilizándolo todas las noches la manera que lo utilizo es que después de mi tónico que estoy utilizando como tónico ahorita un agua micelar me lavo bien la cara y después me aplico un poquito de tónico para que mi piel se sienta pues más limpia y así el producto puede absorberse de una mejor manera y ya después me lo comienzo aplicando comienzo aplicándomelo en la frente y de ahí lo voy esparciendo hacia la parte de abajo después doy ligeros masajes hacia la parte de arriba que realmente esto es súper súper ligerito para que tu piel lo absorba bastante bien pongo un poquito de este aceite en la parte de aquí de las ojeras no muy pegado al ojo porque una vez lo hice y la verdad es que si te llega a irritar bastante los ojos entonces hágalo con mucho cuidado nada más como en esta parte no tan pegado a la línea de agua con el aceite que me va sobrando lo voy esparciendo hacia la parte de mi cuello para que bueno sea el tono más uniforme y también el cuello es donde se nota la edad todo esto lo hago con pequeños masajes y así me estoy como unos 5 minutos este aceite si tarda un poquito en absorberse no es como el de Palmers que la absorción es casi inmediata este si tarda como unos 5 minutos en que la piel lo absorba completamente pero lo que me gusta de este es que sientes la piel súper humectada que a veces siento que no necesitas tanto una crema hidratante pero la aplico de todas maneras porque es parte de mi rutina de la noche aunque sienta que no la necesite con el sobrante lo que hago es aplicármela en las manos también es ahí donde a veces nos nota la edad entonces aparte de que ahorita estoy un poquito picoteada porque ha habido demasiados zancudos en mi casa ya no les hace efecto ni los radolitos ni nada entonces si me ha picado bastante y bueno para desvanecer esas cicatrices de aquí me lo he estado aplicando apenas comencé esta semana entonces me lo aplico en la parte de las manos también lo pueden utilizar en la parte de las uñas como para ablandar la cutícula y bueno también para saber si este producto realmente me funcionaba me tomé unas fotos de antes y después de este lado de la cara que es donde más tengo manchas y también de este y por aquí les voy a estar dejando una foto de mi antes y una foto del después y como verán el cambio si es notable apenas llevo cuatro semanas de utilizarlo y la verdad es que las manchas se han desvanecido como en un 70% todavía tengo pigmentación en la piel pero supongo que también es con el uso constante yo estoy súper feliz con este tratamiento que estoy ahorita llevando y la verdad es que sí lo recomiendo creo que para ser un aceite de farmacia el precio está fantástico no ocupas demasiado como les comento llevo un mes utilizándola y creo que no le he bajado más que no sé poquito como pueden verlo ahí la cantidad que se necesita es muy poquita también siento que para las pieles mixtas a secas les puede ayudar bastante bien a las pieles deshidratadas pero no sé qué tal les pueda caer a las pieles grasas ya que como si queda algo de hidratación en la piel no sé no sé la verdad ahí sí si alguien con piel grasa lo ha probado pues déjenmelo aquí abajito en los comentarios me gustaría saber su experiencia pero yo creo que para pieles secas a pieles mixtas como la mía con parches de resequedad este producto les puede ir genial y bueno bonitas esto ha sido mi experiencia probando cuatro semanas este aceite de bio oil que la verdad es que estoy muy fascinada en conclusión creo que es un buen producto a un muy buen precio y por mi parte está súper aprobado de hecho yo creo que se va a convertir el favorito no del mes no del trimestre el favorito del año esto ha sido todo por el video del día de hoy si te gustó ya sabes no se te olvide regalarme manitas arriba suscríbete al canal para que no te pierdas el contenido se vienen muchas cosas muchos productos nuevos sobre el cuidado de la piel ya saben que ahorita estoy en este rollo y bueno si quieren si quieren saber qué productos estoy utilizando cuáles me están funcionando y cuáles no pues suscríbanse al canal síganme en mi Instagram y en mi Facebook aquí abajito siempre les dejo los links directos o en ellas me encuentran como Sandy Magaña soy Sandy les mando muchos muchos besos y espero verlas aquí en un siguiente video bye